Para gente grande, Generación Pans Bien, ya estamos de regreso aquí en Generación Pans Y hoy vamos a empezar justamente con una nota linda Con una nota que va a permitir o nos va a ayudar realmente A borrar ciertos estereotipos equivocados que existen y que tiene la sociedad Con respecto a nosotros, los adultos mayores Hay miles de cambios, pero nosotros somos muy agarridas Y nos adaptamos y aprendemos y nos metemos justamente en estos cambios Porque estamos en el siglo XXI Así es, queremos que esta nota, que esta entrevista pueda calar En aquellos adultos mayores que a veces piensan que la tecnología no es para ellos Yo estoy con una gran amiga Quien se ha metido de así, de lleno Para poder ayudarnos a salir adelante y que la tecnología También sea parte nuestra No nacemos con la tecnología, no hemos nacido con la tecnología Pero sí nos adaptamos y la estamos llevando muy bien Roxana, gracias por acompañarnos esta mañana Y poder demostrar todo lo que podemos hacer a través de estas nuevas plataformas Que así como los niños aprenden, nosotros también podemos aprender Pegarnos a las nuevas herramientas que nos brindan y que nos permite seguir adelante Muchas gracias Laura, muchas gracias por esta invitación Gracias también a tu espacio Nosotros hace un año decidimos incursionar en este proyecto Que se llama Adultos Mayores a la Inclusión Digital Y venimos dictando diferentes talleres y también charlas gratuitas Exactamente acercando el uso de dispositivos digitales Como un celular, una tablet Y que el adulto mayor pueda llegar a ser autónomo Eso es lo que nosotros queremos De una forma diferente, sabemos que no somos tan ligeros Como los chicos, los niños, los jóvenes de hoy en día Porque ellos han nacido, nacen con su celular, creo ya Pero igual podemos hacerlo Si nos acerca y también de una u otra forma amplía Nuestro contacto de amistades Y nos mantiene aquí vigente Tenemos una nota, la vemos Bien, estoy con la señora Marujita Aquí en el taller de celular y tablets Señora Marujita, cuénteme ¿Cómo le he ido con este taller? Bueno, es interesante La profesora tiene una paciencia única Nos enseña bastante bien Algo he aprendido Pero todavía no empecé en la primera clase Pero fue un poco... Pero ya maneja Usted tiene su celular, ¿qué tiempo? Uy, hace años Pero antes lo usaba solamente para llamadas En cambio ahora aprovecha todos los... Bueno, aprovecho algunas cosas Acá está tu celular Ahora tú lo manejas Ahora puedo, ya manejo el WhatsApp Messenger, Facebook Estoy entendiendo todas las aplicaciones Ya quiero entrar a las películas, a YouTube Antes yo solamente el teléfono lo usaba Para que me llamen y contestar Nada más Ahora más bien me quedo a veces Tres, cuatro horas mirando Cuando veo la hora me pasé Así que ahora solamente dos horas lo veo diario Y ahora ya discuto con mis nietos Por si acaso ahora sí No, esto es así Ellos antes se agarraban mi celular Lo hacían todo ¿Y cómo se hace? Ya te enseñé Y no me enseñaban nada Ahora no, ahora ya discuto con ellos En cada clase damos nosotros un material Que les permite poder tener también tareas en casa Y poder repasar A partir de cuando ellas van avanzando Vamos creando ya el grupo de WhatsApp Ya ellas tienen más noción de que el WhatsApp Cómo es que funciona Qué es lo que necesita Etcétera Y el poderse contactar con ya sea familiares que están en el extranjero Que es bien curioso porque también a nivel de socioeconómico También hay mucha más necesidad Quizás en los sectores hay de en cuanto a la inclusión digital del adulto mayor Sí, acá hay un pedacito de una visita que realizamos justamente a Roxana en plena clase Roxana, cuéntame, ¿qué te inspiró o qué te llevó realmente a enseñar Estas aplicaciones a los adultos mayores? ¿Cómo así nació el interés? En la familia En la familia ¿Y por qué? Porque tengo tías que se encuentran ya en edad de adulto mayor Y claro, mis primas le decían Pero mamá, ya te expliqué ¿No? Que es como llega cada uno de mis soluciones Lo de siempre, lo de siempre, ¿no? Sí, y así siempre Digamos, yo he trabajado con niños He trabajado mucho tiempo con adolescentes Con jóvenes Y siempre he tenido paciencia Y siempre me decía La palabra clave Tienes paciencia Y hace unos tres años realmente En unas tutorías virtuales Con alumnos preuniversitarios Uno de ellos me dijo Profesora, le he regalado el celular Bueno, no es que le he regalado Le he heredado el celular al abuelo Ya no lo uso, entonces se lo debe mi abuelito Exacto, ¿no? La herencia Los adultos mayores reciben de herencia todos Y no sabe cómo usarlo ¿Usted le puede enseñar? Y yo le dije Sí, lo puedo enseñar Y así empezó Así empezó Con el tiempo Fui elaborando ya un material Y desde hace un año Y unos meses Ya en espacios abiertos Como las casas del adulto mayor Los centros integrales del adulto mayor Así es Ana, qué lindo Qué bonito realmente De que puedas demostrar Como también así como los niños Absorben cada una De las tecnologías Y de los avances Que hay Los adultos mayores También lo podemos hacer Y sobre todo Un algo importante Paciencia Paciencia Porque hay que recordar No hemos nacido con la tecnología Pero podemos adaptarnos Entonces si nos enseñan bien Con la paciencia adecuada Con un poco más de segundos De minutos ¿No? Dedicados a ellos Lo vamos a manejar muy bien Pero eso no es todo También les enseñas el Spotify Sí Lo que sé es que también Durante el primer año Lo que buscamos es Validar metodología ¿No? Y en esto Yo con mis primeros alumnos Por ejemplo No tenían material impreso Sino lo tenían digital Luego me di cuenta Que era todavía una limitación Claro Luego pasamos ya Al material ya impreso Y también Durante las primeras clases Nos dedicamos a que ellos puedan Justamente conocer su dispositivo Manipular Exacto Primero tienen que Yo siempre les digo Primero conozcan al muchacho Y después trabajamos con ellos ¿No? Ya en nivel Ya terminando el básico Entramos a aplicaciones Qué interesante realmente Y qué Qué excelente idea Porque es cierto ¿No? A veces le pedimos ayuda A los hijos O a los nietos ¿Cómo se hace? O se me bloqueó O se me cambió Necesito esta aplicación Y ellos no te enseñan Sino Yo te lo hago Te dicen Y nosotros no queremos Que no los hagan Queremos hacerlo Así es Así es Nuestros alumnos Siempre llegan diciendo Yo ya no quiero Preguntarle más A mis hijitos ¿No? Porque por ejemplo El hijo O la nuera Llegan los fines de semana Para disfrutar Con el papá O la mamá Y están A ver ¿Cómo era esto? Y le dicen Ya te expliqué Ya te lo dije O si no Yo te lo hago O es más fácil ¿No? Y realmente Lo fácil Mientras El adulto mayor El adulto mayor Necesita Tener Clara Los conceptos claros ¿A qué llamamos Una red social? ¿A qué llamamos Dispositivo Digital? Términos Que para A qué llamamos Nube ¿A qué llamamos Wi-Fi? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la nube? ¿Dónde está? La nube Ah Sí Sí A qué llamamos Menú A qué llamamos Configurar Entonces todos Aquellos términos Nosotros gustamos No ese Wasabi No Tenemos una nota De la Spotify Creo ¿Sí? La compartimos Por favor Amit Amit Es un proyecto Que busca Que el adulto mayor Maneje de manera Autónoma Las herramientas Tecnológicas Consiguiendo Que el adulto mayor Sea un ciudadano Moderno Adaptándose A las nuevas Plataformas Digitales ¿Con qué ustedes Están creando Su cuenta? ¿Qué es crear Una cuenta En una aplicación? ¿Ya? Al igual Como ustedes Cuando crearon Su cuenta De Facebook ¿No? Les pidió Un correo electrónico Y una contraseña Spotify Lo que está pidiendo Es lo mismo Podemos hacer miles De cosas Eso es lo que he descubierto Cada vez Estoy más sorprendida Más sorprendida Y quiero más Y quiero más Y quiero más Aprender más Y más El cielo es el límite Y hemos descubierto ¿Qué es el límite? ¿Qué es el límite? ¿Qué es el límite? En cuanto la pregunta Mira En toda su magnitud Ya paramos Reproduciendo Los videos Y las imágenes Que nos envían Todo eso Para todo el mundo Mayor Ya sea de Lima Nosotros nos encontramos En la casa De la casa De la magnitud Prolocada De la Olora Y de Santa Cruz En Viraflores En el centro de la Molina Todavía no Estuvimos ahí Pero La idea es que nos puedan También publicar En el Facebook ¿No? Como a mí ¿No? Es adulto mayor A la institución digital Así se llama el proyecto Así nos pueden encontrar Mi nombre es Roxana Ruiz Tengo algunos alumnos También de provincias Con los cuales Nos contactamos por meses Y les damos clases Mediante videollamantes Pero un gusto Siempre apoyarnos Bien Súper interesante Roxana Me encantó Yo también He ido a las clases Por favor Y encima se fue un brunch ¿No? Y se relacionan También hacen amigos Qué bonito Porque se agranda El círculo de amistades Sí Sin duda Nosotros hemos recibido Alumnos Por ejemplo De que habían Quedado viudos Hace poco ¿No? Entonces están En un periodo En el que están Reacomodándose El llegar al 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 curso Sí Al taller Fue especialísimo Con el caso de ellos ¿Por qué? Porque llegan ellos Se hacen ya amigos Ah tú tampoco entiendes Ah yo tampoco sé Cómo funciona esto Por ejemplo Y de esa manera Ah y qué te parece Si nos quedamos a almorzar juntos Y si vamos aquí Y vamos allá Y comienzan a intervencionarse Qué maravilla Por un lado eso Por el otro lado El aprendizaje entre pares Es mucho más rico Y yo siempre les digo Hay alumnos Cada grupo Tiene un ritmo diferente Pero lo importante Pero lo importante es Que ellos siempre asistan ¿No? Y que en las preguntas ¿Y cómo era esto profesora? ¿Y cómo es esto? Y escuché esto Entonces se va Enriqueciendo ¿No? Tiene un ritmo completo Ay Roxana Tenemos saluditos Gracias Alejandro Campo Desde Colombia Alejandro Gracias Un beso y un abrazo Estemos comunicados Realmente porque es importante Conocer todos los avances Y todo lo que podemos hacer Para nuestros adultos mayores Y por supuesto Nosotros mismos Johan ¿No? Johana Johana Vega También está conectada En la plataforma María Castrillón Elvira Inostrosa Nuestra amiga Elvira Inostrosa Todos los miércoles Está pegada con nosotros Les recordamos a propósito Que hoy terminamos Justamente de escribir A todas las amigas Y amigos Que han participado A través de la línea telefónica Al 659-4600 Para que se vayan a disfrutar De un lindo fin de semana En el Hotel El Tambo De Luna Johana O sea Hasta hoy Todos los que participan Hasta hoy A través de la línea telefónica Con alguna consulta Con alguna duda Con alguna intervención Quedan escritas Para el sorteo Del viaje O del fin de semana Mejor dicho El fin de semana En el Hotel El Tambo De Luna Johana Bueno Antes de despedirnos Y por supuesto Agradecer a Roxana Su presencia Les recordamos Que el aniversario Del Cian De la Aurora Así es ¿No? Es el 14 de junio Así que estaremos presente También con ustedes Para celebrarlo juntos Así es Tenemos que celebrar Que estamos acá Que estamos activos Que somos productivos Que estamos justamente Unidos a la nueva tecnología Tenemos que ser un país De todas las edades Roxana Muchas gracias No sé si quieres Mencionar algo Antes de despedirnos De esta secuencia Yo quiero primero Dar un mensaje A todo adulto mayor Primero Esto no se malogra Por favor No le tengan miedo De presionar Porque muchos de ellos Tienen Se me va a malograr Profesora No quiero manejarlo No No se malogra ¿No? Segundo Todos pueden aprender A usar un dispositivo Es necesario Hay aplicaciones Específicas Para adulto mayor Para recordar Que la pastillita Que tengo que tomar La pastilla A las 12 Y es la tercera Parte de la pastilla Y la pastilla Es de color azul Uy, Reggio Fenomenal Tenemos diferentes formas De poder utilizar Tenemos diferentes aplicaciones Que nos ayudan mucho Sí Además En el caso de Spotify Era porque mis alumnas Son fanáticas De la música Entonces necesitábamos Una aplicación De manera gratuita ¿No? Y que muchas veces No usan nuestros datos Que están en otra cosa Importante Tenemos también Algunas aplicaciones Que ayudan Al tema de la memoria Por ejemplo Lumosity Que maravilla Tenemos mucho más Para conversar Entonces por favor Vamos a tener que coordinar Y hacer otra reunión Pero un gusto Para que nuestro público Nuestros lindos adultos mayores Del siglo XXI De hoy en día Sepan cómo seguir avanzando En edad Pero con calidad Y metidos En cada una de las tecnologías Y avances Que nos regala Por supuesto La tecnología Nos vamos a ir rapidito Un cortecito muy chiquitito Porque ya viene Nuestra siguiente invitada Gracias Roxana nuevamente Gracias a ti Laura Por la invitada Gracias a ti Laura Gracias a ti Laura